Es que en lo que va de la administración gubernamental son más de 519 días sin asesinatos, dejando la captura de más de 75 mil terroristas. Es con eso que también se tiene la reducción de otros delitos que antes tenían mayor impacto en la sociedad salvadoreña. El Salvador está acaparando titulares a nivel mundial por este logro porque se tienen esos resultados más que irrefutables. El tema de seguridad que sigue dando de qué hablar y sobre todo ese consolidado que arrojó el 2023 que se resume perfectamente en convertirse en el año más seguro de nuestra historia. Y también esta información era compartida por parte del Gabinete de Seguridad Ampliado, además del Fiscal General de la República en una entrevista hecha en el noticiero El Salvador, en la cual detallaban que lo importante de estos resultados no solo se deriva en lo que la población, que al final es lo más importante, la seguridad que ahora ellos gozan, sino también como ahora las fuerzas de seguridad han sido respaldadas por el Ejecutivo y les ha permitido también tener las herramientas necesarias, no solo para combatir la criminalidad, sino también para salvaguardar sus propias vidas. Los resultados son irrefutables y El Salvador ha marcado este hito histórico. Se ha posicionado como la nación más segura de la región y ha alcanzado niveles de primer mundo. Queremos presentarle más detalles en la siguiente nota. El país es ejemplo en el combate de la delincuencia a nivel internacional y durante el gobierno del presidente Nayib Bukele se contabilizan más de 519 días con cero homicidios. Imagínate a cuatro años y medio de su mandato, son 519 días que se dicen fácil, sí, pero si tú ves las tres últimas administraciones de los tres gobiernos anteriores, solo tuvieron dos días. El 2023 cerró como el año más seguro de El Salvador y se bajó de una tasa de homicidios de 18.1 a 2.4 desde 2019, también tras la captura de más de 75 mil sujetos, miembros y colaboradores de las pandillas. Y así también informarle al pueblo salvadoreño que le hemos quitado más de 7 mil vehículos, también le hemos quitado más de 18 mil aparatos telefónicos con datos, con saldos, con todo eso que también están siendo objeto de análisis. Las instituciones se han robustecido y ya se resuelve el 97% de los casos de delitos, por lo que se ha reducido la impunidad y los resultados se suman a históricas incautaciones de droga en Altamar. En la ejecución de este plan control territorial tenemos la satisfacción de algunos récords que se han hecho. Uno es la incautación más lejana de la costa, que son de 525 millas de la costa salvadoreña, y la otra es que también en una misma operación haber logrado incautar, ubicar dos LPBs al mismo tiempo, que eso no es muy fácil. El Gabinete de Seguridad ahora trabaja de forma articulada, sumando esfuerzos, bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, lo que permite resultados sin precedentes brindando paz y libertad a la población. Veíamos al Gabinete ampliado brindando un consolidado de los resultados de las diferentes estrategias de seguridad, y es importante destacar y detallar que es el trabajo articulado entre las diferentes instituciones, lo que también ha permitido estos resultados contundentes. De hecho, esta misma semana, en la primera sesión plenaria del 2024 y con 63 votos, la Asamblea Legislativa aprobó reformar la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, esto para continuar robusteciendo el combate de las actividades ilícitas. El objetivo es adaptar el ordenamiento jurídico nacional de conformidad con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Con ello, se crea la autoridad que estaría identificando y ubicando en una lista a personas y grupos que luego presentará ante Naciones Unidas. Las reformas incluyen esta creación de esta instancia que va a identificar, lo decíamos, a las personas que cometen actos de terrorismo como resultado de diferentes investigaciones, se estarían colocando en esta lista que será remitida al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas para que sea expuesta a escala internacional. Hay que destacar que así se continúan robusteciendo las diferentes estrategias de seguridad que se desarrollan en el país, Ricardo, para continuar en esta ruta que ha marcado un cambio en la realidad de El Salvador. Y precisamente ese cambio, hablando específicamente, Marisela, de la jurisprudencia de El Salvador, le ha permitido el alza precisamente en esa cantidad de casos resueltos. Una cantidad sin precedentes. El 2022 cerró con alrededor de más de 100 mil casos resueltos, un número menor en el 2023 con 107 mil. Lo cierto es que esa cantidad de casos, lo mencionaba también el fiscal, son delitos que se cometieron en años anteriores y en el caso, un ejemplo, las extorsiones que aún se estaban recibiendo algunas denuncias, pero esto data de algunos años y mencionaba el fiscal que esto se debe a que la población poco a poco fue recuperando también la confianza precisamente en las autoridades y deseaban que se hiciera justicia. Eso habla también de cómo ahora la seguridad permite precisamente que la ciudadanía tenga la oportunidad de denunciar estos actos, estos delitos que en el pasado se cometieron y que durante décadas, Nelson, estuvieron amedrentados a la población salvadoreña, pero ahora la misma población ha perdido el miedo. Y es que el fiscal general de la República decía que durante décadas en El Salvador las mismas leyes protegían a la delincuencia, dejando en impunidad a miles de casos cometidos en perjuicio de las personas de bien. No habían reformas al Código Penal, se tenían las mismas leyes y crecía más el control que tenían los pandilleros a nivel nacional. Y no solo el control, sino que crecía más la operatividad del cometimiento de diferentes delitos. Ahora los marcos normativos siguen siendo actualizados y permiten juzgar y castigar de forma efectiva a quienes se atrevan a afectar a la población honrada. Las reformas al Código Penal y otras leyes han permitido que en dos años se resuelva una mayor cantidad de casos, en comparación con los que ingresaban a la Fiscalía en periodos anteriores. De tal suerte que en el año 2022 se resolvieron 122.000 casos, el año 2023 que acaba de cerrar cerró con 107.000 casos. La jurisprudencia salvadoreña ahora permite que los criminales sean juzgados en grupo y en los próximos días se presentará la primera acusación en contra de los principales cabecillas de la MS. Va a ser la primera en que se va a realizar de esta manera, en el cual se está atribuyendo la totalidad de una serie de delitos con determinadas características a un grupo humano, un grupo humano de un poco más de 400 personas. Y entre los delitos está ordenar el incremento de homicidios en el país en distintos años. Otras reformas son al Código Penal y a la Ley Especial contra Actos de Terrorismo. Con esta reciente aprobación realizada por la Asamblea Legislativa, se está saldando esa deuda por cuanto da herramientas adecuadas para lograr el congelamiento de todos aquellos dineros que se considere y otros recursos que se consideren que sean utilizados para financiar actos de terrorismo. Además, se faculta a la Fiscalía por medio de un proceso determinado la creación de listas de personas, grupos o empresas vinculadas a acciones ilícitas, todo homologado con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Con el Plan Control Territorial inició la lucha contra la criminalidad, contra las pandillas que tenían el dominio, parte del dominio que permitieron gobiernos anteriores. Pero vino el régimen de excepción y dio ese punto de partida para la guerra contra las pandillas. Por eso fue necesario crear diferentes reformas. Lo decía el Fiscal General de la República que con el régimen de excepción se aplicó de forma adecuada junto a las reformas realizadas y que ha permitido resolver una mayor cantidad de casos versus los casos que ingresan. Es decir, que en 2022 se resolvieron 122 mil casos y en 2023 fueron 107 mil. También hay una tendencia que nunca se observaba en El Salvador y específicamente en la Fiscalía General de la República a la hora de presentar los casos en los tribunales correspondientes, tener todas esas herramientas jurídicas para procesar a cada uno de los pandilleros y colaboradores. También destacaba todo el Gabinete de Seguridad de Ampliado y el Fiscal General que de cada 100 homicidios únicamente se resolvían 3 en administraciones anteriores y que no habían reformas al Código Penal. Ahora es todo lo contrario, de 100 homicidios se resuelven 98. Es un gran avance y aporte que da al área de investigaciones y que se tiene con esas herramientas jurídicas tanto en la Fiscalía General de la República como la Policía Nacional.